Quizá las cosas han cambiado, pero para teñirme no renuncio a Excellence Creme de L'Oréal. La única con triple cuidado para un color triplemente rico. Cuida tu pelo antes, durante y después. Mi rubio es insuperable y sin una sola gana. Elegir Excellence es la mejor decisión que he tomado. Porque mi pelo lo vale.